Brandi, perfilate un poco más por acá, Brandi. ¡Manu, abajo el tacle! ¡Abajo! ¡Abrita el lobby! ¡Palito, cerrate un poco! ¡Manu, abrite! ¡Manu, por el que la familia! ¡Tú y Manu! ¡Bien, dale! ¡Seguí! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, la O! ¡Bien! ¡Vamos, ¡Bien! ¡Bien! ¡Zamor! ¿Vos lo hiciste? ¿Quién lo hizo? Eh, mirá Todo bien, mirá, mirá el Nefa Mirá, le está dando la pelota, mirá Le acomodó la pelota, mirá Vamos, Nefa Nesquenico Sánchez Le tienen que enseñar a los otros, hermano Mirá como se para allá Linda, linda, eh Vamos al tacle, dale Vamos al tacle, dale ¡Vamos, la O! ¡Dale! ¡Eh! ¡Chivo! ¡No te podés levantar, Chivo! ¡Ocho! ¡Eh! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Vaya! ¡Dale, Brandi! ¡Presión! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Sin Chacho! ¡Dale! ¡Pasá! ¡Pasá, pasá! ¡A la izquierda! ¡No, Nahuel! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Juala! ¡Juala! ¡Sí, Brandon! ¡Me he metido! ¡Dámelo! ¡Jualito! ¡Abriste! 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 ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Abriste! 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 ¡Ojo! ¡Pablito, al pasar ese rack! ¡Atape cada, dale! ¡Bien! ¡Bien la O! ¡Está bien! ¡Está bien, Pablito! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Bien, NSA! ¡Vamos! ¡La próxima! ¡Vale! ¡Tres cuartos! ¡Hagan a marcar! ¡Dale! ¡Tanguifa! ¡Fijate los huecos! ¡Gana! 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 ¡Dan! ¡Acá! ¡Cuántos minutos son?! ¡Dan! ¡Acompañalo! ¡Doder! ¡Altención! ¡Youárene! ¡Por esa marca, caerete! ¡Leo, Pablo! ¡Pero! ¡Arriba está! ¡No te quedes mal! ¡Pero! ¡Vamos hostia! ¡Paray! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto, dale! ¡Rienes Light! ¡Uno es un cone對! ¡Arrives! ¡Dale! ¡Vé�os! ¡6 cuartos! ¡Dale, dale! ¡Adi etwa! Be genuzas! ¡Está al lado, con pase más tranquilo! ¡ ninety seis minutos! ¡Estás en el piso! Bueno, tranquilo Vamos, tres cuartos, dale, Lozano, dale Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Tobi, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Dale, bien. Dale, dale, dale. Dale, pisa. Guille, ya se está perdiendo el botín. Guille, ya se está perdiendo el botín. Bien, dale, dale. Bien, Pablo. Bien, dale, bien. ¡Levantemos! ¡Vamos con 450! ¡Vamos, levante! ¡Arriba! ¡Dale la garota! ¡Vamos, vamos a joder la piscina! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡A huevo! ¡A tranquilo! ¡Calmate! ¡Dagu! 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 ¡No se llega! ¡No se llega, no se llega. ¡No se llega! ¡Bati! ¡Bati, vamos al aire! ¡Taddeo! 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 ¡Guarda! ¡Taddeo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, Pablo! ¡Pablito, no lo soltes! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bajá! 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 ¡Habla, habla! ¡Eh, defensa! ¡Más chocos, chocos! ¡Bien, Nico, bien! ¡No lo pueden ni levantar a Isaías! ¡Guille, lo cambian porque no lo pueden levantar a Isa! ¡Arriba! ¡Bien, chancho! ¡Aguantalo arriba! ¡Aguantalo, que no caiga, gordo! ¡Aguantalo, que no caiga, gordo! ¡Arriba, chicos! ¡Poward! ¡Ah, ha dicho tiempo! ¡Tiempo! Dios te duele, Dios te duele, Dios te duele, Dios te duele, Dios te duele. ¡Vale! ¡Arriba, no, boludo! ¡Mael, mante! ¡Merca, Iv ča! ¡Mate, ruba, killa! ¡Vamos, baby! ¡Apúralo! 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 ¡Apúralo ¡Espira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venero! ¡Dana, dame una botellita, Ana! ¡Dana, dame una botellita! ¡Qué calidad de vida! Para que todo quede como le pega. ¿Suscríbete? 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 ¿Igual cuando hablo me voy a acá? Igual se escucha, burlada. Se va a tener al lado de acá. Pero si le hablaría ahí, se escucharía. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vení, dale! ¿Hay tiempo? ¿Qué movés? ¿Los que vamos a jugar? ¡Alicio! ¡Santi! ¡Pero Santi!